Hola chicos, aquí Dino Legorginal reportándome en un nuevo video de review Esta vez les traigo la review de... ups... Spiderman De la serie Butchers Flight Gear De la película Spiderman Homecoming Así que sin nada más que decir, comencemos Lo sé, lo sé, me van a fusilar, me van a estar diciendo Ese es el homemade suit, o es el traje casero Pero lo siento amigos, el empaque dice Spiderman Y sí, lo sé, yo también le diré durante esta review El traje casero, o simplemente Spidey le voy a decir Pero bueno, en la parte de aquí tenemos la misma imagen que vimos en el empaque del Spiderman El, pues, del Spiderman Tech Suit, pues Y aquí tenemos la imagen de la figura y las biografías Vamos a hacerte para atrás Ahí podemos ver las biografías Y pues, las figuras a coleccionar y bla 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 Obviamente trae la pieza para armar las alas de Vulture Ahí está, sí, nada más Y pues aquí tenemos a Spiderman Una figura bastante buena Spiderman, es que bueno, no le pusieron homemade suit Así que suit, eso, cosa Pero bueno, aquí lo tenemos Y vamos a ver los accesorios que vienen con esta figura Y vamos a revisarla Pues trae dos pares de manos intercambiables Trae un par de puños Y un par de, pues, de lanzatelarañas No trae tampoco ninguna mano de escalar o de algo así Entonces eso es una desgracia Pero pues ya que no Y también trae esta parte de la gorra O del gorro De la chamarra Que bueno, ahorita veremos cómo se pone Pues aquí lo tenemos Y aquí está su primer esculpido de cabeza El cual se ve bastante bien, la verdad Se ve, pues, finchido Pero no es 100% fiel al diseño de la película Debido a que los lentes O los glasses O los glasses, los goggles O estas cosas Deberían de tener como que otra línea negra por aquí Más grande, así ya Más o menos por ahí le llega Y debería de tener como, no sé Algo saliendo de ahí Como más tecnológico Bueno, no, más ¿Cómo explicarlo? Como un motor, no sé explicar Pero ahí les pondré una imagen Al lado de esta figura Y pues se ve, yo creo que se ve bastante bien Aunque no sea igual, les digo No sea igual a la película Pero se ve bien Y después se ve del aire Podemos ver ahí que tiene esas como arrugas De la máscara O en la máscara, más bien dicho Oh, enfoca Y podemos ver Más o menos No sé Alcanza a ver Que tiene ahí como la boca Sí, lo sé Se ve raro Pero eso es como Tratando de asimilar Que ahí abajo de la máscara Está la boca Ahí más o menos se ve Abajo de la nariz Ahí, ahí Sí Y pues se ve bien No se ve tan mal Lo hubieran hecho Lo pudieran haber hecho mal Pero pues se ve bien Algo que llamó bastante mi atención Es el logo de la araña De la araña pues Aquí pues obviamente se ve bien Se ve bastante limpio Y toda la cosa Pero si nos vamos al empaque Podemos observar Que tiene como si estuviera dañada la araña O como si estuviera mal pintada Algo como en el caso de Punisher Que no la pintó bien Y pues quedó medio despintada No sé si sea eso igual en la película Creo que en la película sí está bien pintada Pero pues era algo que quería decir Tenemos aquí su gorrito El cual pues está suelto Es una pieza aparte Y tiene ahí pintado En color negro Tiene pues Bastante espacio Entre el traje O la chamarra Y su cuerpo Porque pues se le ve bastante Flojo Se le ve bastantes bolsas Y hablando de bolsas Pues también tiene las bolsas Esculpidas De la chamarra O chaleco La verdad no estoy seguro de que sea Y pues aquí tiene Les digo bastantes arrugas Durante todo el traje Tiene sus lanzarredes Las cuales se ven bastante genial Con ese dry brush Bastante Bastante genial Y pues tenemos pants Bastante genial Igual Más arrugas del traje Tiene esto que No estoy totalmente seguro Pero creo que son Como calcetas O calcetines Afuera de los zapatos Y están completamente Hasta arriba Y medio doblados Creo que es eso No estoy seguro Porque tienen esa textura Como de líneas Y de ese patroncillo Bastante genial Los pies Pues nada Ningún detalle Es súper extremo Solamente estas zapatillas O no sé que sean La verdad es Traje casero Entonces Pues con cosas que tienes ahí A la mano Sus guantes Pues tienen eso de los dedos Que no los cubre completamente Bastante bien Y pues sí Sobre todo Pues digo Tampoco es que tenga que tener Mucho detalle Tal vez un poquito Desombrado Aquí y allá Pues se hubiera visto Bastante bien Pero pues No creo que le haga Mucha falta Entonces bueno Podemos quitarle la cabeza Y quitar esta parte Del gorrito Y ponerle No de hecho Primero tendríamos Que poner aquí La cabeza Y le pondríamos aquí Hay que apretar Bastante bien Para que quede Porque si no No va a queder Ahí está Hasta que escuchen Que truena Pues este Y pues ahí lo tenemos Por si lo quieren tener Como así Está Abajo No sé Que está ahí peleando Y se le subió la máscara O bueno La gorra pues O yo que sé Y queda bastante bien No se queda tan Separada del cuerpo Entonces pues sí Da el efecto Se puede mover Obviamente junto a la cabeza ¿No? Lo cual ya veremos Ahorita La articulación La cabeza Con la gorrita Puesta O el gorro puesto Si puede subir y todo Pero pues Obviamente va a ser limitada Pero pues puede mover Hacia los lados Y ustedes pueden mover Aquí la gorra Independientemente Como deseen Pueden hacerlo Para abajo Y así Como gusten Pero sin La gorrita O más bien dicho Con el gorro abajo Pues ya puede tener Más rango Puede subir hasta ahí Lo cual está bastante bien Y puede bajar hasta ahí Tiene Movimiento lateral Pero es casi nulo Casi nada La verdad Y puede girar A darse los lados Y hacer exorcismo Obviamente Tiene ese movimiento Como Hacia adelante Y hacia atrás No, no se ve Así Como si estuviera ahí Cantando Yo que sé Los brazos pueden subir Bastante Lo cual se aprecia No tiene movimiento De mariposa Y los brazos No pueden irse Más para adentro Desgraciadamente Ese es uno de mis problemas Con la articulación Pero bueno Los bíceps pueden girar Tiene doble en los codos Lo cual nos permite Bastante rango Y bastante bien Todas las manos Van para adentro Y hacia afuera Y pueden girar Uno de mis problemas También de la articulación Es el torso Ya que sin moverlo Bueno Más bien moviéndolo Pues está flojo Así Y pues se va por adelante Por atrás Eso no me gusta Y pues bueno Puede solamente Hacerse por adelante un poco Y sigue estando flojo Pueden ver Y para atrás también Un poco Y este Pues si Queda un poco flojo Pues si Solo puede dar un click Hacia ambos lados Pero pues no está tan mal La cintura gira Con un click Lo cual es nuevo creo No sé si se escuchó Espero que sí Las piernas sí abren bastante Lo cual me gusta Mucho Bueno o sea Abren más que el otro Spider-Man incluso Pueden patear bastante Para atrás Decente la verdad Puede girar los muslos Puede girar Bueno Doblar las piernas O más bien las rodillas Pues Bastante bien Y tiene aquí En las botas O bueno En los calcetines O yo que sé Y puede bajar los pies Bastante Subirlos Un poquito No mucho Y tiene movimiento lateral El cual está bastante bueno Otro de mis problemas Con esta figura No es tanto un problema Pero bueno Si es algún problema Es que es más alta Que la figura De Spidey Del Bueno Del Spiderman Normal Pues El traje Stark O no sé Es más grande O más alto Y la cabeza de este Ya sabía que yo Que estaba muy grande Como pueden ver Se ve bastante grande Más grande que esta cabeza Y pues Este se ve más robusto Que este Entonces varían bastante Entre trajes Y pues obviamente No puede ser Este más alto que este O sea No le veo razón alguna Pero pues obviamente No los vas a tener posados Los dos juntos Creo Si sí Pues lástima Se va a ver uno más grande Que el otro Pero es casi nada La diferencia Pero pues había que mencionarlo Entonces pues Se ve raro Aquí está con el Spiderman De la serie Hobgoblin Pueden ver No está Ni tan alto Ni tan pequeño Está en el intermedio Ahora sí Ya no se las voy a de ver Aquí está con el Iron Man Mark 46 Creo que es Como pueden ver Se va para atrás esto Pues ahí pueden ver La estatura La escala Y obviamente Pues de una vez Para que no No digan nada Aquí se las pongo Con el Spiderman De Homecoming Así está la escala Me gusta bastante Pero les menciono Este está un poquito alto Y aquí lo tenemos Con las otras Cuatro figuras De esta misma serie O Wave Que ya revisamos Y pues ya casi Acabamos Nos falta nada más Beetle Y obviamente Las alas Y Vulture Así que pues aquí están Estos Y pues ahí Pueden ver la escala Está como les digo En intermedio Y es el review Este Igualmente Es una muy buena figura Tienes esos detalles Por ejemplo De los ojos Que no son igualitos Pero pues digo Puede que se hayan basado En un diseño Pues no sé No tan avanzado O un concept art O algo así Entonces pues acepta Y tampoco es como que Es muy Alejado del diseño original ¿No? Entonces pues Se ve bastante bien Y pues dime en los comentarios Si te gusta esta figura Y si no Pues también ¿Por qué no? Y también ¿Qué opinas del review? Este Yo soy Dinoleg Original Suscríbete Y déjame tu superior like Y pues nada Aquí estoy yo Y reportándome Y diciendo Cambio y fuera